Música Imaginen que mientras tú y yo estamos en esta conversación Vienen a cinco niñas colgando en el brazo Y ahí estamos en el hombre La persona que aturaba Estaba explicando de manera muy riosa Y a la vez, afuera Decidemos tomar la canción del gato A la lección toda tu mejor amiga de la infancia Este que no le hace más de diez años Cantamos la canción favorita Y nos da cárcel Y dos Y nos da cárcel 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 Uno de ellos te vomita los pies Ahora Quiero que a pesar de que todo lo que está pasando Te concentres únicamente En nuestra conversación Solo en mis palabras No es tan fácil, ¿cierto? Pueden abrir sus ojos Bienvenidos al cerebro de una persona con ADHD Me llamo Dominique Herrera Y les doy la bienvenida a mi cerebro Me diagnosticaron con ADHD O trastorno por déficit de atención con hiperactividad Cuando tenía 12 años El trastorno por déficit de atención con hiperactividad Es un trastorno del neurodesarrollo Caracterizado por Falta de atención Hiperactividad E impulsividad Eso explica Por qué siempre tengo la intención de llegar a tiempo a un lugar Pero termino saliendo como loca Cruzándome la ciudad como Dominique Toretto mismo Para al llegar Llegar con mil cosas en la mano Y al salir Darme cuenta que por De haber Llegado tan rápido Me olvidé las llaves del auto Dentro del auto Por quinta vez en el año ¿Les suena familiar? A mí sí Mi viaje de aceptación De tener esta condición Comenzó hace poco menos de un año Y aquí Quiero empezar deconstruyendo esto Pero ¿Quién Le puso el nombre de déficit de atención? Yo lo definiría Como el superpoder De tener la atención desregulada Es como cuando ustedes tienen su teléfono Y se quieren conectar al Bluetooth Y se conecta y se desconecta Se conecta y se vuelve a desconectar Y otras veces Quieren conectar más dispositivos Pero no pueden Porque está conectado uno solo Así igualito Funciona mi cerebro Según lo que yo he estudiado del tema Existen varias teorías De por qué sucede esto Entre ellas Algunos dicen que porque nuestra corteza frontal Es del 3 al 4% más pequeña que el común Otros le culpan a una menor cantidad de materia gris en el cerebro Y la más aceptada hasta ahora Hasta ahora Es un trastorno del neurodesarrollo Y una hipoactividad Del sistema dopaminérgico Que es el que produce la dopamina Y también la adrenalina La dopamina Es un transmisor químico Entre las neuronas dopaminérgicas Que son conocidas como las neuronas del placer Estas son una reacción A lo posible Lo expectante La ilusión Nos hace sentir una sensación de recompensa También Nos ayuda a mantener la atención La memoria a corto plazo Y es vital En procesos motivacionales Es la que nos lleva a la acción Por ejemplo Cuando ustedes quieren comprarse un carro La dopamina Es la que actúa Para que ustedes Tengan la motivación necesaria De levantarse a trabajar Tener el dinero E ir a comprar su auto Nos hace hacer Y sentir cosas Que nos hagan felices Un dato muy interesante Es que solo el 0,005% De las células cerebrales Segrega dopamina Eso quiere decir Que solo una De cada dos millones De células Y las personas Con déficit de atención Vamos Y tenemos un déficit de estos Bueno En resumen Ya se imaginarán Todo el caos Que se crea Si es que algo En la cadena Dopaminérgica Falla El caos Pero basta de hablar De mí O de ustedes Porque en una revisión Sistemática Llevada a cabo En 2020 Con datos De más de 14 países De los 5 continentes Se determinó Que del 5 Al 8% De adultos De la población Global Tiene trastorno Por déficit de atención Eso trasladado en cifras Son 506,17 millones De adultos Globalmente Y eso Que es una patología Subdiagnosticada Eso quiere decir Que si tú no lo tienes Lo tiene tu novio Lo tiene el de al lado Lo tiene tu papá Tu compañero de trabajo Tú mismo Es por esto Que quiero que hoy Se lleven la experiencia De lo que se siente vivir Con ADHD Cómo se ve por fuera Cómo se vive por dentro Y que entiendan Que no somos vagos Está comprobado Que somos brillantes Yo siempre he considerado Que la inteligencia De una persona Se puede medir Por su capacidad De conseguir lo que quiere Aunque eso signifique Tener que encontrar Nuestra propia manera De lograrlo Porque la manera convencional No nos funciona El director de una orquesta Organiza Integra Y dirige A los músicos Para crear música compleja Pero qué pasa Si no tenemos Un director de orquesta Vamos a tener Excelentes músicos Por separado Pero vamos a tener problemas En que todo en conjunto Suena hermoso Thomas E. Brown Ph.D. De la Universidad de Yale Compara Al director de una orquesta Con las funciones Ejecutivas del cerebro Las funciones ejecutivas Son una amplia gama De procesos Del control central Que nos permite Realizar trabajo Tanto rutinario Como creativo Se dice Que hay hasta 12 funciones Ejecutivas Y a las personas Con déficit de atención Nos puede fallar En mi caso Me fallan casi todas Pero Les voy a contar Un poquito cuáles son Una persona Con déficit de atención Puede tener problemas En planear cosas Organizar Mi habitación Puedo tener Una habitación Impecable Y en menos de 5 minutos Ponerla patas arriba Y demorarme Unos 5 días En que esté Más o menos Como estaba antes Podemos tener problemas En iniciar actividades Tomar decisiones Algo tan simple como Domi ¿Qué quieres comer? Mi papá siempre me dice Pero si no es examen De universidad Estas aplicaciones Para pedir comida Son lo mejor Y lo peor Que me han pasado En la vida Me muero del hambre Abro la aplicación Busco qué comer Voy una hora Buscando Y pensando Por favor Solo escoge algo Y termino escogiendo Lo que escogí Las últimas 3 veces Díganme Que a ustedes También les pasa Por favor También podríamos Tener problemas En regular emociones En regular emociones Mantener atención Y tener sentido Y tener sentido del tiempo Pero estoy segura Que esa nos falla A todos los ecuatorianos Segura Ya sé Somos del verídico No se gana Pero se goza Pero justamente Ahí está la parte oscura Porque nosotros Los neurodivergentes Al no funcionar De la misma manera Que los neurotípicos Es casi imposible No sentir una sensación De fracaso inminente De fracaso Ante el mundo Ante la sociedad La sociedad No está hecha Para nosotros Esta realidad No está hecha Para nosotros Para ninguna Persona Que tenga un trastorno No solo para las personas Con déficit de atención Es por esta razón Que al menos La mitad de las personas Con ADHD Sufre de depresión Y o Ansiedad Además que somos Una población Bastante propensa Al consumo de drogas Y a la adicción De las mismas Así como el suicidio Y sufrir acciones De tránsito Pero creo que a todos Nos resulta sencillo Entender por qué ¿Cierto? Sin embargo Hay un lado bueno Y es que Desde chiquitos Nos vemos en la necesidad De aprender a adaptarnos A básicamente todo Cambios Situaciones nuevas El músculo de la adaptación Lo tenemos gigante Y además Como siempre Estamos apagando incendios Por nuestra inatención Somos los mejores Encontrando soluciones Rápidas Efectivas Somos los mejores Trabajando En cosas que son urgentes ¿Por qué? Nos encanta Trabajar bajo presión Usamos ese estrés Que nos produce Para ser Eficientes Los mejores Trabajando en cosas Que son urgentes Nuestro sentido Del tiempo La distorsión Del tiempo Que tenemos Es nuestro don Nuestra maldición Para nosotros El mundo va demasiado lento Y es que entiendan Nuestro cerebro va muy rápido Somos los acelerados Los que queremos Las cosas para anteayer Aunque a veces Nos demoramos demasiado Haciendo las cosas Pero Es porque Somos los mejores Multitaskers Somos tan buenos Haciendo varias cosas A la vez Que tenemos la necesidad De hacerlas todas Al mismo tiempo No siempre acabamos todas Pero Ahí vamos Y algo que la gente No No comprende del todo Es que El trastorno por déficit de atención No solo es falta de atención También nos vamos Al otro lado A la hiperconcentración Aunque a veces No decidimos En qué nos hiperconcentramos Pero Aquí está la clave Y es que cuando algo Nos apasiona de verdad Algo nos gusta de verdad Sí podemos decidir Hiperconcentrarnos en eso Y sacarlo adelante Solo en eso Pero lo hacemos Y ahí está La clave del éxito Tener un cerebro Neurodivergente Tener un cerebro hiperactivo Es un superpoder Tenemos lugares muy divertidos Para ir en nuestra cabeza Cuando la realidad No es lo suficientemente divertida Tenemos grandes sueños Grandes ideas Y por eso Es importante aprender A conocernos Y a conocer a nuestro cerebro Para poder materializar Todas estas ideas Y sueños Que queremos lograr Porque cuando no funcionas Como los demás Lo más importante Es que te conozcas Porque cuando aún no sabes Cuáles son tus fortalezas Aún no comprendes a tu cerebro La gente que no te entienda Te va a externar Esa confusión a ti Y vas a pensar ¿Por qué soy raro? ¿Por qué no puedo lograr Las mismas cosas que Lo logra en 40 minutos? A mí me toma 4 días ¿Por qué? Y aquí Quiero que comprendas una cosa No eres una versión fallida Del normal No eres incapaz No eres insuficiente Y si no Mírenme a mí Que casi todas Mis funciones ejecutivas Me fallan Pero aquí estoy A meses De convertirme en doctora A meses de graduarme Estoy a punto De lograr el sueño Más grande que he tenido En este momento Me encuentro haciendo Mi internado rotativo En Esmeraldas Y no No me da miedo Morirme por si es tan curioso Pero Ya se imaginarán Lo que ha sido Estudiar medicina Con ADHD A mí me costaba 5 veces más Que a mis compañeros Y aún así Hemos llegado Igual de lejos Aún así Lo hemos logrado Y estoy aquí Para mostrarles A ustedes Y al mundo entero Que es posible Realizar todas las ideas Locas Que tengo en mi cabeza Y que sé Que es posible Lograr Todo lo que Genuinamente Deseemos Absolutamente todo Tu camino es perfecto El éxito es la habilidad De ir de fracaso en fracaso Como bien lo dijo Churchill Con entusiasmo Los neurodivergentes Somos personas Que vinimos aquí Para crear nuevos caminos Para deconstruir ¿Cómo? Con pasión Y diversión Diviértete en absolutamente Todo lo que hagas Todos los días De tu vida ¿Para qué? Para segregar dopamina Y tarán Éxito Y aquí Quiero hacer Quiero hacer una advertencia Yo sé que muchos de ustedes Se sintieron identificados Con lo que mencioné Anteriormente Pero les quiero pedir Como su doctora El día de hoy Que por favor No se autodiagnostiquen No se automediquen Si les quedó la duda Vayan con su neurólogo O su psiquiatra de confianza Para que sean ellos Quienes descarten O confirmen su diagnóstico Tal vez solo son Dispersos y ya Ajá Pero si en verdad Son neurotípicos Lo mejor que pueden hacer Cuando tratan Con un cerebro neurodivergente Si lo están Tratando Educando Criando Es darles Las herramientas Necesarias Para lograr Lo que ellos deseen Hoy en día Hay tantos recursos Con respecto a la educación Tenemos podcasts Videos Resúmenes Cantidad de información Y libros ¿Por qué Encasillarnos En uno solo? Si podemos llegar Al mismo conocimiento Usando diferentes recursos Permítanos Podemos hacerlo También Si es que ustedes Están tratando Con un cerebro Neurodivergente Denos Información Simple Concisa Indicaciones Directas Si nos dan Mucha información Y nos marean Y no les vamos a entender En verdad No No Somos neurodivergentes Necesitamos Muchos estímulos A la vez Permítanos Hacer cosas Al mismo tiempo Yo He vivido Con el Cierren todo Solo escúchenme a mí En una clase Eso Para mí Equivalía A decirme Sal de mi clase El momento El momento en el que yo Cerraba todo Y dejaba de pintar De dibujar De escribir Me iba Y después Claro Tú Responde No tengo idea De lo que está Hablando Señor Y otra cosa Que por favor Necesito que normalicemos Es que Si es que yo No te estoy viendo A los ojos Si te estoy Escuchando Por favor Porque si es que yo Te veo a los ojos Probablemente No entiendas nada De lo que me estás diciendo Y el lunar de tu labio Ya me distrajo Hace Diez mil años Seamos empáticos Seamos empáticos Con las personas Que no funcionan igual Que no funcionamos igual Si ven a alguien Batallando con sus síntomas Ayúdennos Pregúntenles ¿Qué está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Tenemos la confianza De ser quienes son De ir con su proceso Quiero que vean Esta diapositiva Y para terminar Quiero Solo darles El último consejo No sigamos Enseñando A un pez A pepar un árbol Porque no vamos A poder ver Lo lejos Que puedan llegar En relación a un árbol Gracias Aplausos 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 Aplausos